La promesa que me hiciste, el viento se la llevó La promesa que me hiciste, el viento se la llevó Porque el día que tú te fuiste, no me dijiste ni adiós Yo no sé cuál fue el motivo, mucho menos la razón Mi amor no fue suficiente, para retenerte yo Hoy regresas, ¿qué pasó? Dime pues no te cumplió, tus caprichos y ambiciones Fue muy poco para ti, el amor que te ofrecí, te importó más el dinero Cuánta lástima me das Y ahí nos va un saludo, para César Rodríguez, hasta Houston, Texas Y para el compa, Wicho Flores mi amigo Te di todo mi cariño, sin ninguna condición Lo tomaste como un juego, y me pagaste con traición Me juraste amor sincero, y a ti ya no te importó Hoy quieres que te perdone, y ya lo nuestro se acabó Hoy regresas, ¿qué pasó? Dime pues no te cumplió, tus caprichos y ambiciones Fue muy poco para ti, el amor que te ofrecí, te importó más el dinero Cuánta lástima me das ¡Gracias!